Está la puerta cerrada así, ¿no? La abrimos super despacio Sin que se de cuenta, la abrimos muy flojo Vale Si dice que estaba aquí, ¿no está en el baño? H4 Mira, Laura ¿Qué pasa? Ven, 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 mira esto ¿Pero qué haces en su ordenador? Hay que ver si hay alguna pista Los hackers adquieren más poder Según las máscaras que tengan implantadas ¿Dónde se ha metido H4? No entiendo nada Vamos a ver al cobertizo A lo mejor se ha metido ahí a investigar algo, Laura ¿No? Máscara de... A ver, está la blanquita y la negra ¿H4? ¿Dónde está? H4 A lo mejor funde que lo volvamos a meter a vivir aquí, ¿eh? Que va todo así igual Ostras, esto a lo mejor sirve para pegarle al hacker Si lo encontramos al hacker malo ¿Cómo sí? Pues no sé, ¿por dónde podemos empezar a buscar al malo? Ve, esto sigue igual Lo mismo, los zapatos ahí Esto aquí no lo ha tocado nadie Se ve que hace tiempo que no entra nadie Pero mira Aquí está la nota está que yo encontré, no sé si la viste ¡Laura! ¿Qué? ¡Sale vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué hace ahí! ¡Cójalo, cójalo! ¡Ah! 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 ¡Lo rompé, Laura! ¡Le voy a sacar la máscara! ¡Es el hater de la máscara negra, Laura! ¡Vais a pagar por esto! ¡Ahora no hay vuelta atrás! ¡Vuestras vidas están en mis manos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Vamos a ver! ¡Pero si estaba aquí! ¡Ha dado un salto seguro! ¡¿A dónde?! ¡Cuidado! ¡Puede estar encima! ¡Puede estar, eh! ¡No! ¡Para que voy a empezar! Este es mi video, ¿sí? ¡Muy bien, gente! Como está la casi dio vuelta en un nuevo video Estarán flipando seguramente con lo que acaban de ver Pero es que veníamos de ahí De ahí mismo veníamos Y nos encontramos al hater malo Al hater supremo Al hater de la máscara negra Al hater ninja Al hater lo que quieran llamarlo Pero bueno Como no lo hemos visto Que vengan un salto ninja No lo sé, pero Fue un momento que me di vuelta O sea, un segundo Y... Es que esto es increíble Yo, la verdad, estoy flipando La verdad, gente Todo el mundo que está viendo el video Quiero que todo el mundo reviente el botón de likes Por las cosas que vamos a hacer Vamos a subir seguramente ahora A buscarlo Porque seguramente se fue a meter en tu cuarto Esto es una trampa Si se ha metido en mi cuarto Entonces ya me puedo dar por muerto ¿Por qué? Porque... Es que ahí me va a hacer de todo Primero el ordenador me lo puede hackear Y después me va a esperar seguro Yo espero que no esté ahí Pero tú también eres un hacker Claro, sí Pero es que estos hackers son mucho más poderosos Tienen muchas más artes que yo Es que yo no puedo hacer nada Ay, Hachacu Fíjate, ha desaparecido Estaba aquí Ha dado un salto Vamos a abrir la cámara Seguramente ha dado un salto Vamos arriba, vamos a ver Vamos a ver Por aquí, a lo mejor Mirá Es que no puedo trepar porque me duele el pie Pero si no lo intentaría Por aquí a lo mejor trepó así como un mono Silio, directamente salta Es que yo creo Qué subido ¿Cómo va a saltar si hay tres metros de altura? Es que no sabes tú La habilidad que tienen Tienen una agilidad increíble O sea que imaginaros Como ¿Eh? Pero bueno El vecino, ¿no? ¿Quién es? ¿Y si es el hacker? ¡Ay no! ¿Y si es el hacker? Si estaba acá, un momento Espérate Vamos a ver ¿Pero qué? ¿Pero qué suena? ¿Pero quién está pitando? No sé, están todos los perros del barrio en la delante Fíjate, los perros se han... Se han puesto al... Otra vez Eh, no paran Hay un coche abajo Quiriendo entrar a la casa Hay un coche Sí, hay un coche ahí Escuchame ¿Y si el coche se va a romper la reja? ¿Cómo va a romper la reja? ¿Pero quién es? ¿Quién está intentando entrar? Que no lo vea, que no lo vea Laura Vamos, vamos, vamos Escuchame, esto no es normal Nadie sabe donde vivimos gente Y nadie viene a casa Nunca, nunca, nunca viene a casa Ese es el hacker seguro Seguro Ay, ¿pero qué dice? No me asustes Vamos a meternos en la casa Chicos, tened cuidado ahora ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos dentro de la casa? Pero espérate, espérate ¿Dónde vais ahí? ¿Dónde vais tan rápido? ¿A dónde sacan los autos? Yo qué sé Bueno, ya sabías que lo alquilaban Pero es que esta gente ya Es que tienen dinero para comprar los nuevos y todo Escuchame, Lau Asomá la cámara ahí a ver si se ve bien Asomá, pero que no lo vea todo Que no lo vea, que no lo vea ¿Vale? ¿Se ve o no se ve quién es? ¿Qué se ve? No se ve nada, está muy lejos Está súper lejos Es un coche como grande Tango está ahí abajo, Tim Me da miedo Tango, pobrecito Yo iría por Tango No me gusta dejarlo ahí solo Él sí lo envenena Él sí le hace algo Si vamos abajo Es que nos va a ver Y a lo mejor Atraviesa la reja con el coche Porque está loco Y nos pasa por arriba Chicos, tened mucho cuidado Por eso nunca tienen que cruzar Cuando el semáforo está en rojo Nunca Chicos, si queréis me adelanto yo ¿Vale? Yo tengo... Es muy peligroso, tiene un auto Ah, chico, tened cuidado Que ya casi el otro día Casi la lías cuando te disfrazaste Pero tío, ¿Dónde está el Tango? Ya ha desaparecido Mira, ah no, está allí, está allí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tango, Tango Shhh, ¿Quién no lo coche? Oh, sigue empezando, sigue empezando ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bajamos, nos quedamos ¿Y si coge a Tango? Ah, chico, te equivale por ti Tú eres subjetivo, tú Bueno, venga, voy yo, voy yo, no me lo pienso Espérate, espérate ¿Estás seguro? Claro, claro, ¿qué vamos a hacer? Es que si no, tendremos que arriesgar Es que me gustaría estar haciendo estos videos en directo Y que la gente nos diga en directo ¿Qué hacemos? Si bajamos, si subimos, si... no sé Sí, la verdad es que sería bien Porque los suscriptores dan muy buenos consejos, eh Eso sí me he dado cuenta Es muy peligroso Es que no sabemos si cuando se bajen del coche Van a salir 30 personas O yo qué sé Es peligroso, muy peligroso, H4 ¿Estás seguro que debes bajar? Sí, sí, me voy a arriesgar Sí, me voy a arriesgar Bueno, venga, baja Venga, vamos Voy a agarrar la correa de Tango Ay, Dios mío, qué miedo Venga, vamos, cuidado Que Tango está bien Estoy preparado para correr, eh Está seguro, ¿y por qué estamos bajando nosotros también? Hay que bajar Tango está... Que no podemos dejar... ¡No paran de pitar! Pero que no podemos dejar H4 solo No podemos dejar que se lo quieran llevar Están chillando ¿Cómo que están chillando? ¿Están diciendo? Mira, Tango está ahí ¿Qué dicen? Tango está queriendo jugar con su amigo Rodolfo Está ahí al lado del perro del vecino Sí ¡Rodolfo! Tango ¿Cómo? Se escuchan voces ¿Qué ha sido eso? ¿Laura? ¿Están diciendo Laura? ¿Quién me está llamando? ¡Laura! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es tu hermana Laura! ¡Oh! ¡No! ¡Pero mi hermana! ¿Qué hace mi hermana aquí? ¡No lo sé! ¡Hola! ¡Joder! Estaba súper asustado, te lo juro! ¡Joder! Yo también No soy el hater chico ¡Pero Sari! ¿Tú por qué no llamas? ¡Eres una sorpresa! Dice que era una sorpresa ¡Vamos Tango! ¡Es la madre de Laura! ¡Laura! ¡Yo estoy enamorado de ella! ¡Me perdón! ¡Me perdón! ¡Me perdón! ¡Me había olvidado de eso! ¡El hater está enamorado de la romana! ¡Me encanta! ¡Cilio! ¡Me encanta esa chica! ¡Por favor! ¡Habladle bien de mí! ¡No le digas nada malo! ¡Chico! ¡Ahora le voy a decir! ¡Que es un cagón! ¡Que no hace nada! ¡Que le tiene miedo al hater! ¡No! 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 ¡Vango! ¡Quieto ahí! ¡H4! ¡La chica más guapa! ¿Pero qué haces con el hater? ¿Cómo? ¿Qué haces con el hater? ¡Que es H4! ¡No nos hemos presentado todavía! ¡Me he vuelto! ¡Me he vuelto! ¡Pormalmente H4! ¡Hola, Feri! ¡Pero que yo le conozco a H4! ¿Cómo? ¡Claro que le conozco! ¡Sí! ¡Pero no conoces la última parte de todo! Yo no quiero saber nada. Es mi enemigo. ¿Tú te quedaste con que lo capturamos? No lo quiere. ¿Y qué hago con el perro? ¿Quiere ir a pasear? A ver. Escuchadme una cosa. Hay más como H4. Acabo de ver a uno ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ¿eh? ¿Has visto uno? Un tipo con una tónica, una máscara negra. Ahora mismo ahí saltando como la valla. Digo, ¿qué hace ese tipo? ¿Pero qué dice? He empezado a pitar por ese, digo, ¿qué hace ese? ¡Pero qué raro, eh! Ese estaba arriba. Ese es el hater. Es el hacker. Seguro. Seguro que es el hacker. A ver, pregunta. Sarai, ¿dónde lo has visto saltar? Siempre que vengo aquí pasa algo. Lo he visto como haciendo volteritas ahí, intentando saltar a la casa. Claro, al llegar yo he empezado a pitar y ya como que ha salido corriendo y se espantado y ha salido por ahí. Claro, nosotros pensábamos que había saltado encima de la casa. Y no, lo que ha hecho es bajar y escapar por ahí. Era como muy atlético. Chicos, podemos subir arriba que me estoy poniendo muy nervioso y más por... Sí, vayas el que aparezca aquí. Sí, sí, sí. Vamos para arriba. Vamos, vamos. Era como una especie de ninja. Era muy atlético. ¿Qué hacemos contando? Montaros al coche. Vamos a llevarlo, claro. Montaros atrás. Venga, montaros. Montaros. Entra, entra. Venga, voy a montar yo adelante. Montaste ahí, h4. Uh, h4. Mira dónde tú estás montando. Vamos por arriba. A ver, pero h4 es bueno o malo? La última vez era malo. A ver, Sari. Sí, es bueno. ¿Te acuerdas que lo capturamos y todo eso? Pero al final ha conseguido ese amigo nuestro. Nos ha demostrado que nos quiere ayudar. Tiene que demostrarlo. Yo no sé si eso es verdad hasta que nos lo demuestren. Vamos para arriba entonces a casa. Mira bien para adelante para montarte. Bueno, chicos, un poquito de música. ¿Qué estaba? La máscara, la máscara. ¿Quién es la máscara? ¿Qué significa? Pues es el perro del vecino. ¿Pero cómo que te has presentado? Entonces, ¿qué pasa, tío? Pues ahora tenemos... Te voy a enseñar un montón de cosas ahora. Que ha chupado aquí un cuarto. El cuarto de arriba ha sido para él. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Y claro, estoy viviendo aquí con nosotros. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Se ha vuelto muy amigo nuestro. Bueno, pues a ver mi perrito. Tango, Tango. Vamos a jugar. Vamos, Tango. Tango. ¡Corre, venidia, vente! ¿Qué es lo que tiene? Laura, no sabe que tenía tu hermana. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué estabas haciendo...? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Shh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace tu hermana? Tu hermana se fue con el perro. Pero bueno... ¿Qué hace tu hermana, Laura, con una máscara de hater ahí, negra? Pero yo qué sé, yo qué sé. Me estoy quedando lobada. Me estoy quedando explicando. Yo estoy decepcionado porque como ella sea cómplice de las máscaras negras, aquí ya termina todo, ¿eh? ¿Qué pasa si es mi hermana cómplice de las máscaras negras? ¡Es una cómplice! ¡No es cómplice! ¡No es cómplice! ¡Hay que mandarla a la cárcel! ¡No! ¡A prisión! Es que sí. ¡A ti 4 parece mentira que digas esto de tu amor, ratónico! Pero bueno, si quiere hacer una máscara ahí, negra. Es que no es normal. Nadie la quiere más. Porque es mala. ¿No es mala? Es muy mala. ¡Chico! ¡Mi hermana no es mala! Todos lo sabéis. Es malísima. Vamos a ver. Hay que preguntarle porque esto no es normal, ¿eh? Yo creo que vamos, ¿eh? Claro. ¿Pero qué hace con la máscara negra? ¿Pero qué hace ahí? No lo sé. A veces que ha hecho el... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? No lo sé. No lo sé.